Bueno, una nueva era, una nueva época en Acacias 38 y 10 años que han pasado por tu personaje, cuéntanos. Bueno, a ver, podemos contar poquito, como sabes, pero lo que sí puedo contar es que en este salto temporal va a ocurrir algo muy gordo que va a enfrentar al personaje de Felipe y al personaje de Ramón durante, bueno, durante todos estos 10 años, ¿no? Incluso cuando la gente empieza a ver ese salto temporal. Es algo que no podemos desvelar, pero que va a ser muy impactante para el espectador y para nosotros está siendo muy gratificante poder trabajar esa línea dramática que estamos trabajando porque la estamos disfrutando muchísimo. ¿Qué le ha pasado a tu personaje en estos 10 años? Para que te haya dicho, bueno. Bueno, precisamente es lo que te estaba contando. Le ocurre algo que no se puede contar, que es lo que modifica al personaje de Felipe y de repente, bueno, pues entra en un estado de colapso absoluto por lo que le ha ocurrido, cosa que no puedo decir aún, pero que sí que puedo decir que es algo muy, muy potente y que creo que va a gustar al espectador. ¿Y bueno, cómo le afecta tu trama, todo el nuevo elenco que se incorpora a esta...? Pues mira, de momento, de momento, en los primeros episodios del salto temporal no le afecta mucho porque le está centrado en su conflicto y no hace caso de nadie ni de la gente nueva que hay en el barrio. Está metido y absorbido por lo que le ha ocurrido. Entonces, no se relaciona mucho con los otros personajes, pero sí que a lo largo de la temporada se va a relacionar con todo el barrio, lógicamente. Pero sí que en este salto temporal verán a un Felipe un poco distinto por lo que le ha ocurrido. ¿Va a seguir habiendo tiempo para el amor? Siempre hay tiempo para el amor, siempre hay tiempo. Y en Acacias, bueno, pues sí, es necesario, ¿no? Además, bueno, es que claro, me corta el hablar porque no podemos hablar mucho, ¿no? Pero sí que va a haber tiempo para el amor. Y en el personaje de Felipe aún no lo sabemos 100%, pero... Seguro que hay tiempo. Sí, sí, conociéndole seguro que sí. Y bueno, hablaba también con otros compañeros que el cambio de la afición ha sido de 10 años, pero para vosotros realmente ha sido de días. ¿Cómo ha sido asumir todos esos cambios y tener que sacarlos a pantalla? Pues mira, ha sido curioso porque de repente un día estábamos en el 1900 y poco y de repente al día siguiente ya estábamos grabando el salto temporal, ¿no? Sobre todo el trabajo ha sido más de la gente de arte, de la gente de vestuario, de maquillaje, porque, bueno, precisamente por eso, porque han habido muy pocos días para poder hacer todo esto. El equipo de maquillaje sí que tuvo que hacer en muy pocos días, incluso horas, diría yo, ese cambio físico que hemos intentado jugar. En mi caso, pues nada, en este salto temporal no puedo decir nada. Iba a decir más en la cuenta, así que me callo. Así que me callo. Pero sí que el equipo ha trabajado muchísimo para que esto fuera posible en muy pocos días. Porque fíjate, la chocolatería es un restaurante, la sastrería es una pensión, la mantaquería de Cabraigo, quiero decir que el gordo ha sido de todo el equipo técnico de Acacias y de producción, claro. Y bueno, y ese trabajo con el nuevo elenco, ¿cómo has ido a incorporar estar en pleno rodaje con gente nueva? ¿Le habéis ayudado? Sí, 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 por supuesto, sí, muy bien. Primero que traen como lo que te decía antes, ¿no? Pues mucho aire fresco y ganas de tirar adelante. Todo y que Acacias, yo creo que el éxito de Acacias, siempre lo digo, es el buen rollo que hay y el compañerismo y el respeto que hay, no solo con los actores, que es lo común, ¿no? Con la gente con la que trabajas más, sino con el equipo técnico, dirección, producción, es decir, todos somos una gran familia y creo que esto es el éxito de Acacias. Creo que eso se transmite y gusta al espectador, pero por supuesto hay que ayudar a la gente nueva que viene porque es muy difícil meterte en este barco cuando ya ha zarpado, ¿no? Porque es un ritmo muy frenético y siempre hay que apoyarlo a los compañeros, siempre. Pues nada, muchísimas gracias, nos quedamos con eso y que te sigamos viendo en Acacias 38. Mucho tiempo más. Muchas gracias. Gracias.